El turno de intervención es ahora para Mariola Pascual, investigadora en la iniciativa Gasteciur, licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Mondragón y experta en Inteligencia Emocional por la Universidad de La Rioja. Desarrolla actualmente su tesis doctoral en el equipo de investigación Coliker en el ámbito de la seguridad vial, el factor humano y las emociones. La investigadora Mariola Pascual presenta a continuación el proyecto Gasteciur, una iniciativa auspiciada por la Dirección de Tráfico en colaboración con la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco, Euskala Rico Universitat de A. Aúrrela, prensa nada. Egunon, gustiori, buenos días a todos y a todas. Como bien ha dicho Aitor, pertenezco al equipo de investigación de Aitor Arizeta, de la Universidad del País Vasco, de la Facultad de Psicología, que a petición del Gobierno Vasco del Departamento de Tráfico está llevando a cabo este proyecto, el proyecto Gasteciur. A continuación voy a explicarles cuál va a ser el orden de mi presentación. Empezaré explicando cuál es el objetivo de la investigación, cuál es el proceso de la investigación también, el desarrollo de las fases. Luego seguiré explicando el desarrollo de la primera fase, que es en la que actualmente nos encontramos. Explicaré un poquito cuál es la muestra, los grupos que han participado, cuántos han sido, los resultados preliminares también que hemos obtenido del análisis de los datos y así como las conclusiones a esos resultados preliminares. Posteriormente seguiré con la explicación de la segunda fase, en qué consiste, y terminaré con la explicación de la tercera fase. Bien, respecto al objetivo del proyecto Gasteciur, este proyecto persigue identificar desde el ámbito de la psicología las actitudes y conductas hacia la seguridad vial que muestran los jóvenes y las jóvenes vascas de edades comprendidas entre los 16 y los 25 años, con el objetivo de diseñar estrategias de intervención eficaces que contribuyan a disminuir los efectos negativos de las actitudes y de las conductas arriesgadas que llevan a cabo estos jóvenes y estas jóvenes. Con el objetivo de comprender los motivos subyacentes a las actitudes y conductas arriesgadas, el proyecto Gasteciur se desarrolla en tres fases. En esta primera fase corresponde al análisis cualitativo, que consiste en la realización de debates grupales o focus group entre jóvenes representativos de la población vasca respecto a cuestiones relevantes para la seguridad vial, como por ejemplo el uso de tecnologías móviles, las drogas y el alcohol, la velocidad o las emociones al volante, entre otras. Posteriormente, en la segunda fase se llevará a cabo el análisis cuantitativo que consistirá en examinar la opinión de esta población a través de la complementación de un cuestionario cuyas dimensiones habrán sido extraídas del análisis de los datos de los debates grupales realizados con anterioridad en la fase 1. Por último, la tercera fase corresponderá a la parte de conclusiones y a la elaboración de mensajes que ayuden a la transformación de las representaciones y actitudes inadecuadas. Además, se elaborará una propuesta de intervención para disminuir los efectos negativos de las representaciones y actitudes arriesgadas que llevan a cabo los jóvenes y las jóvenes vascas. En lo concerniente al desarrollo y la primera fase del proyecto, en la que nos encontramos actualmente, comentar que se han llevado a cabo los focus group, los debates grupales, con una duración aproximada de dos horas. Estos debates giran en torno a diez apartados que hacen referencia a cuestiones relevantes sobre seguridad vial, como son los jóvenes y la conducción, es una pregunta abierta a un general, el materialismo, la moto o el coche como parte de la identidad, la conducción y las emociones, el consumo de alcohol y de otras drogas, el uso de nuevas tecnologías al volante, la percepción sobre las normas, la percepción que tienen sobre otro tipo de conductores, ciclistas, motoristas, la influencia del grupo de iguales, la influencia de los padres y de las madres, y por último el apartado diez, hace referencia a la percepción que tienen sobre las políticas de las instituciones públicas sobre la ayuda a la conducción. Respecto a la muestra, para llevar a cabo esta fase, se ha contado con una muestra representativa de la población vasca de edades comprendidas entre los 16 y los 25 años. Esta muestra se ha dividido en dos grupos. Por un lado tendríamos jóvenes de 16 a 17 años y por otro jóvenes de 18 a 25 años. Los grupos se conforman así porque consideramos que los conocimientos, actitudes y prácticas de los dos grupos pueden ser discriminantes para los objetivos de la investigación. Respecto al tamaño grupal, este ha variado de entre 4 a 8 participantes. A este respecto comentar también que consideramos que más de 8 participantes en un grupo conlleva riesgo de aparición de subgrupos, de aquí que se haya pensado en un máximo de 8 participantes. En lo concerniente a las variables sociodemográficas que se han considerado, estas han sido la edad, el sexo, el lugar de residencia rural o ciudad y el nivel de estudios, formación profesional, bachillerato, grado medio, grado superior y universidad. Para el desarrollo de esta primera fase se ha contado con un total de 9 grupos, 4 grupos focales para la muestra de 16 a 17 años, con un total de 24 participantes, 8 chicas y 16 chicos. Respecto al grupo, la muestra de 18 a 25 años, hemos contado con 5 grupos focales, con un total de 32 participantes, 14 chicas y 16 chicos. Los centros participantes en esta primera fase han sido 3 de formación profesional, grado medio y superior, 1 de bachillerato y la universidad del País Vasco. Respecto a los resultados preliminares de la primera fase y dado que la investigación está en proceso de desarrollo en estos momentos, en esta presentación, nos ceñiremos a transmitir parte de la información extraída. En concreto, las dimensiones examinadas han sido las siguientes o las que les traemos aquí y nos han parecido más representativas para comentar hoy aquí con todos ustedes. Por un lado, la de jóvenes y conducción, en segundo lugar, la de emociones y conducción, y en tercer lugar, el uso de dispositivos móviles, ventajas e inconvenientes al respecto. En lo referente a la dimensión de conducción y jóvenes, y como pueden apreciar y observar en el gráfico, no sé si los de atrás podrán verlo, el 66% de las opiniones que se han vertido hacen referencia a factores asociados al riesgo, el 26% al ocio y libertad, el 5% a factores relativos a la seguridad vial y el restante 3% al exceso de control y sanciones. Entraremos en más detalle ahora la siguiente transparencia. En lo relativo al 66% de las opiniones que hacen referencia a factores asociados al riesgo, como podemos apreciar en este gráfico también, éstas se desglosan en dos apartados o dos bloques. Por un lado, tenemos el 73% atribuido a factores internos, como son la asunción de riesgos, el consumo de alcohol y otras drogas, el exceso de velocidad, la actitud irresponsable y temeraria y la infracción de las normas. Y por otro lado, tendríamos otro bloque, que supondría un 27% de las opiniones vertidas, que se atribuye a factores externos, como son la inexperiencia y los accidentes. En lo relativo al 26% de las opiniones que hacen sobre ocio y libertad, se desglosaría de la siguiente manera. Un 47% de los factores hacen referencia a la libertad, independencia y autonomía. Un 35% hace referencia a factores relacionados con el disfrute y la diversión. Y el 18% de las opiniones restantes hace referencia a factores relacionados con la identidad y el orgullo hacia el vehículo. En lo relativo a la dimensión de conducción y emociones, como podemos observar, el 70% de las opiniones hace referencia a emociones placenteras, el 11% a emociones displacenteras, el otro 11% al riesgo vial y el restante 8% a factores relativos a la seguridad vial. Y ahora voy a entrar en más detalle en lo referente a las emociones placenteras. En lo relativo al 70% de las opiniones que hacen referencia a las emociones placenteras, por un lado nos encontramos con el 39% que se atribuye a factores relacionados con el disfrute y la diversión, como por ejemplo el viajar y estar con amigos, con el 28% que se atribuye a factores relacionados con la libertad, la independencia y la autonomía, el 21% asociado a la adrenalina y por último el 12% restante atribuido a la tranquilidad. Respecto a la conducción y las ventajas del uso de dispositivos móviles, en lo relativo a esta dimensión, como podemos apreciar en el gráfico, el 45% de las opiniones hace referencia a que el GPS, en la mayoría de los casos, es un elemento que facilita y orienta en la conducción. El 19% considera que facilita la comunicación, y en este caso me refiero a los dispositivos móviles en general. El 14% que facilita el acceso a la información. El 12% que promueve el entretenimiento. Y el restante 10% que ayuda a evitar sanciones y multas, mediante herramientas que utilizan hoy en día los jóvenes y no tan jóvenes, como grupos de WhatsApp y todo este tema. Vale. En lo relativo a la dimensión de conducción y desventajas del uso de dispositivos móviles, un 53% de las opiniones vertidas hacen referencia a que son elementos que promueven la distracción. El 35% considera que aumenta el riesgo vial y el 6% que aumenta la probabilidad de ser sancionado. El restante 6% considera que son generadores de inconvenientes personales, como por ejemplo cuando te pierdes a causa del fallo del dispositivo. A continuación vamos a entrar en más detalle en lo referente a alguno de los factores que hemos ido comentando y que hemos considerado pertinente explicar aquí. Respecto a la conducción, al 88% de las opiniones que hacen referencia a la conducción y a las desventajas del uso de dispositivos móviles, estas se desglosarían en dos apartados, como podemos observar. Por un lado nos encontramos con un 61% de opiniones atribuidas a que promueven la distracción y por otro lado con el 39% atribuido a que aumentan el riesgo vial. Este último a su vez se desglosa en un 23% atribuido a una actitud irresponsable y temeraria y en un 16% atribuido a una conducción menos segura y arriesgada. Como conclusiones de los resultados preliminares obtenidos en esta primera fase, comentar que el 70% de las opiniones vertidas se asocian a la conducción con emociones placenteras como la diversión, la independencia, la adrenalina. El 66% de las opiniones asumen la conducción como una actividad de riesgo y de estos el 73% se asocia a factores personales internos, como son asunción del riesgo, consumo de alcohol y drogas, velocidad. El 45% considera positivo el uso del dispositivo móvil GPS, entendiendo que ayuda en la conducción, facilita y orienta, y sin embargo los y las jóvenes son conscientes de que el móvil les distrae la conducción en un 53% de las opiniones vertidas. El 26% de las opiniones entiende, además, la conducción como una actividad de ocio y libertad, es decir, lo asocian a independencia, autonomía, disfrute y diversión. Hasta aquí la primera fase. Voy a pasar a explicarles un poquito la segunda fase. Lo relativo a la segunda fase estaba consistir en la elaboración de un cuestionario en base a las dimensiones de mayor relevancia en relación a la seguridad vial obtenidas del análisis cualitativo llevado a cabo en la primera fase. Posteriormente, ese cuestionario será cumplimentado por una muestra estimada de 400-500 participantes, todos ellos jóvenes de 16 a 25 años, estudiantes de bachillerato, formación profesional, grado medio y grado superior y universitarios. Una vez obtenidos la totalidad de los datos, de los cuestionarios, se procederá al registro y análisis y, posteriormente, ya pasaríamos a la tercera y final fase de la tercera y la fase final de este proyecto. Esta fase consistirá en la elaboración de las conclusiones y en la elaboración de una propuesta de intervención con el objetivo de disminuir los efectos negativos de las representaciones y actitudes inadecuadas, arriesgadas, que llevan a cabo nuestros jóvenes y nuestras jóvenes. Con esto doy por concluida mi presentación. Muchas gracias. 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 Gracias.